Música Después se enamoró con una gistana morena Y lo deseo con alegría que te ven y que soy con ella Lo deseo con alegría que jueguen y caen Que con una patita quinta y una típica de la regla Delgado, polígico, sin quinto, te da viento Música 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 Tiene esta quina de paro y me he volvido del olvido A ver si puedo olvidarla, pero yo no lo consigo Malvín me hagan tu querer, malvín me hagan quererme yo Ay, cuanto más yo la recuerdo, me ha visto yo, bebé Cuanto más yo la recuerdo, me mata mi sol y suspiro Yo te miré, entra en la mañana, yo te miré, entrando la mañana Y con el azul que se lo dejaba, yo te miré, yo te miré, que te miré Yo te miré, antes de que me mirara, yo te miré, antes de que me mirara Con el azul que se lo dejaba, yo te miré, yo te miré, antes de que me mirara Yo te miré, antes de que me mirara, yo te miré, antes de que me miré, antes de que me mirara Pero nunca sigo con verte, yo estoy dormido si te veo Te quiero tanto quererte Te quiero tanto quererte, ya no sé lo que deseo No me hagas a cada precio, gitana, porque yo soy santo y bueno, gitana Solo me vuelco a mi madre, me muero, porque yo soy santo y bueno, gitana Gracias por ver el video 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 Y coge camarones con el vestido Gracias por ver el video Gracias por ver el video